Música Hola fanáticos de Stargill Seguro que todos se sintieron tristes con respecto a lo que pasó en el episodio 10 Porque, crean, esta mina se puso triste Aunque más me sorprendió cuando se dijo, no, ahí sí, Cole Cole lo vimos con vida O sea, y a pesar de que fue, parece el cabeza dura Dura que estuvo vigilándolos a todos desde esos monitores todo este tiempo Según parece, según las cosas, parece que creo que el episodio 11 Podría volverse un poco al extremo Porque otra humanita no va a ser la única cosa con la que la JSA Se va a tener que enfrentar Sino también a un villano de hielo completamente resucitado Y sobre todo, que eso incluya a uno de ellos Que sería esta, que sería Sylvester, alias Starman Porque, como todos recordamos, en el episodio 1 de la primera temporada Ese hombre murió por culpa de Icicle cuando le clavó un carámano en el pecho Que, si no lo recuerdan, hablo de esto La sociedad de la justicia Han muerto todos Venga, tenemos que salir de aquí ¿Vieron? Bueno, y este es uno Y bueno, como ahora Como ahora el enemigo que lo mató por primera vez También está vivo Entonces yo diría que en el episodio 11 Veremos una batalla entre ellos dos Que espero que Sylvester no muera Además, como voy a decirles Gran, ¿todavía te sientes triste después del final del episodio 11? Porque yo también Ciertamente lo somos Más bien, lo estamos Wow, eso fue directamente un golpe visceral Mirando hacia el penúltimo episodio Posiblemente nunca De Stargirl De DC Sylvester va a una misión En solitario Y por supuesto Creemos que va a terminar mal Para él El título del episodio Es literalmente Freemiers O más bien Freemiers Que sería bueno Hablo del episodio 12 La última voluntad Y testamento de Sylvester Berberton Si esto te hace pensar que esto va a ir mal ¿Van? ¿Cómo voy a decirles? Va a estar Más bien Va para Me indico que esto podría terminar mal para Starman No sabemos qué decir Por supuesto Esto configura Acurni Unir para hacer La luz que siempre es Y Más bien Que para siempre Que siempre es Y hacer las cosas bien Para la nueva JSA La verdad En serio Solo espero Que Sylvester No sea el que muera Porque Regresó por una razón Pero No puede morir así En manos De la primera persona Que lo mató La primera vez En el episodio 11 Donde Jordan le dice a Barbara Que ha cambiado ¿Le soy honesto? Yo diría que eso lo dudo mucho Porque Después de lo que Después de lo que le hizo A Larry Ya la sé Más bien A Larry O más bien A la señora Brock Al señor Brock Y a la señora Brooks O más bien A los padres de Artemis Allá abajo Yo dudo La verdad Eso de que ha cambiado Yo no le creo Nada Solo sé Que este hombre Lo único Por lo que es bueno Es para manipular A la gente Así que Si está acá Bueno O si volvió Es por una razón Y no parece una No es una razón Nada buena Solo sé Que el único que estará feliz De que haya vuelto Es Cameron Porque como sabemos Es su padre Pero Aún hay que saber Entonces Cómo es que volvió Porque No creo que Los metahumanos de hielo Un hombre de hielo Como él Tenga la capacidad De regenerarse Porque Él parece más hielo Que Algo que se Algo de regenerativo Pero no sé Lo estoy seguro De que es algo Que se explicará En el episodio 11 Estuve mirando El episodio 11 De la temporada 3 de Starbill Y la verdad Fue bastante interesante E incluso Con la parte En la que Como Jordan Pudo volver De vuelta a la vida Se acumuló Todo el agua Y se estuvo acumulando En el drenaje No puede ser Que ese metahumano Pudo regenerarse En serio Las cosas Iban bien Y ahora Todos vimos Lo que yo pensaba De cómo reaccionaría Artemis Por la muerte De sus padres Y bueno Quedó devastada E incluso Bueno Gritó Hasta yo me sentiría así Cualquiera De hecho Podría Además Jordan se presenta Con cada uno De las personas Que conoce Y les habla Para que le den Otra oportunidad Pero Si fuera Yo como los demás No le daría Otra oportunidad No después No después De lo que hizo Además Cuando dijo Que ahora Sus poderes Ahora son más Fuertes Eso Preocupa Más las cosas Sobre todo Más con Starman Que ahora Él sabe Que la persona O la criatura O el monstruo Que lo mató Está vivo Que es bueno Lo que se vio Lo que se mostró Acá Acá vemos A Starman Bueno Destruyendo el granero Donde Ultra Humanity Estaba escondido Así que Como vemos En el resto Del episodio Está re furioso La verdad Y como seguro Que todos vieron En mi video anterior Cindy Burman Ha vuelto Y como seguro Notaron En los momentos Finales Del episodio Episodio 11 Entonces ¿Cómo voy a decir? Así Reflexiona Que es bueno Al reflexionar Sobre los próximos pasos Frente a sus globos De nieve Artemisa O sea Artemis Estaba bueno Caminando en su habitación Sin saber qué hacer Con sus Con sus padres muertos Y bueno Como todos vimos Estaba re molesta Y Devastada Bárbara Bueno Como ya todos vimos Va a ver Artemis Y sabiendo Que está sola Y ella Se ofrece A dejar Que Artemisa Se quede con ellos Yolanda Bueno Como no sabe Qué hacer Llama a su mamá Para escuchar su voz Ya que Artemisa No puede Silvestre y Pat Y Courtney Se encuentran Y bueno Silvestre Quieres ir Tras Icicle Y Courtney No responde Icicle Y otro Humanity Bueno Como todos vimos Al fin del episodio Parece que están Trabajando juntos Porque además Porque además Con lo que dijo Icicle Al terminar el episodio Es hora No sé A por qué dijo eso Pero estoy seguro De que no es nada bueno Aunque No sé por qué Matar al jugador Después a otros más Otros más Si era parte de su plan No sé para qué Pero estoy seguro De que otra vez Icicle Trabajando con otro Humanite Ambos dos No traman nada Bueno Y con respecto Bueno Antes de terminar Con respecto al episodio 12 Verán Como voy a decirles Así Mientras el equipo Diseña un plan Para hacer frente A su última amenaza Aunque no sabemos Si va a ser su última amenaza ¿A quién no le gustaría Bueno una temporada 4? Espero que este asunto De la cancelación Se arregle Porque No merecen cancelarlo Así nada más Y hacer Así Con respecto a su última amenaza Bueno Silvester toma el asunto En sus propias manos Y deja a Kurt Y a Pat Y a la JSA Temiendo por lo que viene después Este episodio se estrena El 30 de noviembre De 2022 Él va en una misión Bueno Al decir bueno Que decide tomar eso En sus propias manos Significa que creo que Silvester Va y bueno En una misión solo Que espero que eso Bueno no lo mate Porque Lo que menos queremos Es ver a otro superhéroe muerto Todas las JSA original Las JSA original Murieron Excepto Patty Y él No los que Así que yo preferiría Que Silvester No muera Acá bueno Y antes de terminar Acá les voy a mostrar Algunas fotos Respecto Algunas fotos promocionales Del episodio 2 Que son Estas Que son Un Gracias por ver el video.